Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Milagroso, te adoraré Te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Aunque no pueda haber, aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Decimos una vez más, aunque no pueda haber Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú